¿Por qué no eres un Mafex o un Hawk Toys? ¿Por qué? Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Iron Man Mark 46 como lo vimos en la película Capitán América Civil War figura de Marvel Legends de The Infinity Saga Series. Y este Iron Man también es un reissue. Ya lo hemos visto en el tripack de Civil War con Spider-Man y Capitán América pero esa versión tenía daños de batalla. Pero también hay otra versión de esta figura que vino en la bath del Giant Man si no me equivoco. Y parece ser que es el mismo molde. Yo no tengo esa figura. Creo que definitivamente hay unos cambios ahí en los colores, en la pintura. Lo único de esa versión de Iron Man es que creo que no trajo un cambio de cabeza sin la máscara. Y esta sí nos trae el cambio de cabeza Tony Stark y yo creo que se han hecho un buen trabajo con ese esculpido. Como he mencionado yo no tengo ninguna versión del Mark 46. Yo soy súper fan de la película Capitán América Civil War. La figura creo que se ve muy bien entonces lo necesitaba en la colección. Entonces acá tenemos al Iron Man. Viene en esta cajita con la ventana para poder ver a la figura y a los accesorios. Tenemos acá el logo de la película Capitán América Civil War. Y como les dije este es The Infinity Saga Series. Y el arte acá es lo mismo que el de la figura de Spider-Man. Tenemos ahí un bonito arte con los personajes de los Avengers. Por acá tenemos el poster de Capitán América Civil War. Y acá también otro bonito arte con los personajes. Ahí se ven muy muy chéveres. Y ahí tenemos a Iron Man. Y se ve chévere. Se ve muy bien. Creo también que la otra versión nos traía cuatro efectos ahí de energía de los propulsores y también para las manos. Pero bueno entonces ahí le prestaremos de otra figura de repente. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos al Iron Man Mark 46. Y la figura parece tener buenas proporciones. Aunque creo que el casco, esa cabeza como que está un poco pequeña. Acá hemos traído rápido la cabeza sin el casco de Tony Stark. Y definitivamente es más grande que la cabeza del casco. Entonces eso sí es una falla. Pero de ahí las proporciones del resto del cuerpo yo creo que sí se ven muy bien. La figura tiene esa bonita pintura color rojo metálico. La pintura tiene también ahí un gloss que hace que le dé un bonito brillo. Y bueno la figura sí tiene ahí un montón de bonitos detalles y diseños por todo el cuerpo. Miren acá en la espalda todos esos detalles. Se ven muy muy bacanos. Y bueno me olvidé de mencionar que también hay algunas partes en color plateado. Y se ven muy bien también. Me gusta ahí como brillan. El brazo ahí también tiene unos bonitos detalles. Acá esta parte de la mano tiene un bonito detalle ahí que ha sido esculpido. Y acá por el otro lado tiene el huequito ahí para que entre el efecto. Sí toda esta parte de acá me gusta mucho cómo se ven los detalles. La pintura. El cuello también tiene ahí unos detalles que se ven muy bien. Hay relieve. Detalles que también podemos apreciar por acá atrás. Y como ya habíamos mencionado parece que la cabeza está un poco pequeña. Pero el esculpido está bien. Como que no tiene muchos detalles. Ahí tiene algunas cositas que podemos ver. En realidad sí está bien sencillo el diseño de este casco. Y acá este Ironman Mark 46 está en sus 6 pulgadas y media. Que vendrían a ser casi ahí unos 17 centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve este Ironman. La articulación en la cabeza tiene la bola y el disco. Y ahí nos permite girar y para adelante. Ahí miren. Y para atrás. Ahí yo creo que es lo máximo que da. Si no ahí ya se estuviera saliendo. Acá la figura tiene estas sombreras en la armadura. Pero esa parte no fastidia en el movimiento. Podemos mover hacia arriba. Ahí para los costados. La figura no tiene articulación mariposa. Sí tenemos articulación en la parte superior de los bíceps. Y también tenemos ahí algo que parece ser doble articulación en los codos. Definitivamente tenemos articulación acá. Y en este lado de acá como pueden ver. Las manos ahí giran muy bien. Y también la podemos mover de esta manera. Para cuando está usando ahí sus poderes. Acá podemos mover el torso. Ahí como que puede pivotear un poco. Si puede girar ahí muy bien. No tenemos articulación en la cintura. Tampoco tenemos un up crunch. Las piernas ahí. Creo que es lo máximo que puede hacer ahí el split. Y para adelante, para atrás. Ahí para las patadas. Ahí yo creo que es lo máximo. Para atrás. Ahí también es lo máximo. Tenemos acá articulación en la parte superior del muslo. Si tenemos doble articulación en la rodilla. No tenemos articulación acá en la canilla. Acá en el pie. Podemos hacer este movimiento. Y moverlo acá en las zonas laterales. Iron Man es prácticamente un robot. Tiene una armadura. Entonces no se puede esperar mucho de las articulaciones. Entonces Iron Man nos viene con dos efectos de energía. Que podemos usar en los pies o en las manos. Tenemos ahí un par de manos haciendo puños. Y ahí también tienen esos bonitos detalles. Por el otro lado también. Y por último ahí tenemos la cabeza sin el casco. Tony Stark. Y se han hecho un buen trabajo con el esculpido. Si se parece a Robert Downey Jr. Miren ahí el goatee, la barba, los bigotes, los ojos, el cabello. Ahí se han hecho un buen trabajo. Entonces acá tenemos a Iron Man con sus efectos de energía en las manos. Ahí en una pose clásica del personaje. Se ve muy muy chévere de esta manera. Creo que si hubiera sido chévere que nos manden un par de efectos. Ahí para los pies, para los propulsores. Pero entonces lo vamos a tener que posar ahí con los efectos en los pies. Ahora vamos a hacer eso. Ahí para tenerlo en una pose volando. Sí, también se ve muy muy chévere de esta manera. Pero si necesita un par más de efectos. Ahí que le salgan de las manos. Vamos a prestarle a ver unos. Ahora sí. ¿Qué tal se ve de esta manera? Mira, ahí sí se ve muy muy bacano Iron Man. Como debe ser. To Infinity and Beyond. Ahora lo tenemos ahí en la primera pose que hicimos. Pero ahora sí con los cuatro efectos en las manos y en los pies. Se ve muy muy chévere Iron Man. Y ahora le hemos cambiado de manos. Lo tenemos en esa pose clásica. Superhero Landing. Ahí con los puños en el piso. Creo que ahí es lo máximo que van a dar las piernas para esta pose. Pero igual también se ve un varaz de esta manera. Y ahora ahí le hemos puesto la cabeza sin el casco. Tony Stark. Le cambiamos de mano una vez más. Le hemos puesto ahí uno de sus efectos en una pose ahí atacando. Y wow, también se ve increíble de esta manera esta figura de Iron Man Mark 46. Figura de Marvel Legends. Entonces acá tenemos a todas mis versiones del Iron Man del UCM. Mis versiones del Iron Man de Robert Downey Jr. Y creo que también podemos incluir ahí a la versión Zombie de What If. Y creo que esta nueva figura, el Mark 46, se ha convertido en mi favorita. Aunque creo que me gustan más los colores de la armadura del Iron Man Zombie. El cual creo que es mi segundo favorito de todos estos cinco. El Mark III es un clásico. También me gusta mucho. Pero sí, esta nueva figura se ha convertido en mi nuevo Iron Man favorito de Marvel Legends. ¿Me faltan más versiones de este Iron Man? Por supuesto. Espero poco a poco poder conseguirlas. Entonces ahora acá tenemos al Iron Man Mark 46 de Marvel Legends. Al lado de otras versiones de Iron Man del UCM. Pero de otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado del Iron Man Mark III de la gente de Sage Figuarts. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Iron Man Mark VI de la gente de ZD Toys. Y las diferencias son obvias. Diferencias en pinturas, tamaños y obviamente las tres tienen diseños distintos. Y si no tienen ninguna figura de la marca ZD Toys, yo las recomiendo mucho. Creo que esa compañía hace buen trabajo con estas figuras. Están hechas de un plástico bien ligerito. Tienen luces. Lo único que sí me gustaría es que estuvieran a escala con las Marvel Legends. Entonces ahora acá andemos a Iron Man. Al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Algunas de estas figuras las he abierto recientemente. Así que no se olviden de chequear esos videos. Y por último acá tenemos a Iron Man al lado de otras figuras de Marvel Legends. Personajes de los cómics y también algunos personajes del UCM. Entonces acá tenemos a Iron Man Mark 46 de Marvel Legends. La versión de la película Capitán América Civil War. Figura de The Infinity Saga Series. Y esta figura está lejos de ser perfecta, pero creo que tiene muchos puntos a su favor. Acuérdense yo no tenía ninguna versión del Mark 46. Entonces estoy muy muy contento con esta figura. Lo mejorcito definitivamente son los detalles y la pintura en todo el cuerpo. Creo que para el tipo de personaje, para el diseño del personaje, las articulaciones están buenas. Nos mandan algunos accesorios, pero lo principal nos mandan esa cabeza extra. Esa cabeza sin el casco, que en verdad hicieron un gran trabajo con el esculpido. Se parece bastante al actor Robert Downey Jr. Pero ahí también viene el problema principal de esta figura. Es que la cabeza del casco está como un poco pequeña. No puede ser posible que la cabeza sin el casco esté más grande. Esta figura definitivamente se la recomiendo al 100% a todos los que no tienen esta versión de Iron Man. Que no consiguieron la versión del Tripack. Que no consiguieron la versión del Buff del Giant Man. Y también se la recomiendo a los que la van a dejar en su cajita. Porque en verdad también se ve muy bien ahí en su caja con ese bonito arte. Para recordar esos buenos tiempos del UCM. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.